Aleluya, glorifica, glorifica al Creador, Aleluya, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, alabado sea el Señor, amén, todo lo digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios, saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesucristo, amén, y a todos los oyentes del programa, la voz de salvación, gloria al Señor, aquí estamos hoy día lunes 11 de diciembre del 2023, amén, Aleluya, estamos a pocos días ya de la campaña por aniversario del 31 años que vamos a comprar, amén, vamos a cumplir aquí en la ciudad de Chiclayo, gloria al Señor, el Evangelio hace dos mil años que el Señor Jesucristo lo trajo a esta tierra, amén, gloria al Señor, esta iglesia ha sido levantada por el Señor Jesucristo hace 31 años, amén, gloria al Señor, aleluya, y vamos a orar por esta campaña que comienza el viernes, el viernes a las 7 de la mañana en este lugar de la sede nacional, sábado también, y domingo en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, gloria al Señor, y el diablo y los falsos profetas están desesperados, gloria a Jesús, y eso es para que se cumpla lo que acá dice también Mateo 24, en los tiempos del fin del mundo, les se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, para eso hay que orar también, para que no nos engañen, si nos engañan, nos pueden robar nuestra salvación, gloria al Señor, el Señor Jesucristo dice, cuando alguno oye el reino de Dios, recibe la palabra con gozo, luego viene el diablo y quita lo que fue sembrado de su corazón para que no siga y se salve, ¿quién viene? el diablo, ¿cómo viene el diablo? a través de un falso profeta, a través de un engañador, a través de un hipócrita, gloria a Jesús, Cristo dijo a los fariseos, escribas hipócrita lejos, recorres mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces, hijo del infierno que vosotros, gloria al Señor que vive, es lo que pasa ahora también lo mismo, es lo mismo, el diablo es el mismo, Dios es el mismo, gloria a Jesús, y Jesús es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre, vamos a orar, levanta su mano para Dios, cierra sus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, cierra tus ojos, da gloria a Dios, alábalé, alábalé al querido, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 míranos con piedad, con misericordia Señor, aquí estamos tus hijos, en tu caso oración, iglesia pentecostal a cosecha, en la sede nacional, y en muchas otras iglesias Señor, estamos reunidos en tu presencia Señor, ten misericordia, ten piedad, salva nuestras almas Señor, líbranos de los falsos profetas y de los perros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona mis pecados Señor, perdona mis ofensas Dios mío, perdona la ofensa de tu pueblo Señor, perdona el pecado de tu pueblo, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 despierta tu iglesia Señor, despierta tu pueblo Señor, en misericordia tempia, aleluya, 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 ayúdanos a esforzarnos Señor, a pelear la buena batalla, sí Señor, tu venida está cerca Señor Jesucristo, tu venida está cerca Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, todas las señales se están cumpliendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice la campaña Señor, que comience el día viernes 15, campaña por el 31 aniversario, ponga en tu presencia esta campaña Señor, envía tus ángeles que campeón nuestro, líbranos Señor, de toda obra maligna de las tinieblas, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios rompe las cadenas, rompe las atas a todos los demonios, los atos a los principales potestades, huestas de maldad, quedan atados en el nombre de Jesús, los atos en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonio salga Espíritu del mundo en el nombre del Señor Jesús, salga cae por tierra, sale gritando Satanás, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera Señor, libera Señor, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el bajo del cielo, a morir por ti, iglesia Pentecostal a cosecho, usted está escuchando el programa de Dios, la voz de salvación, vaya a hacerte feliz, a salvar tu alma, y hacerte feliz, si alguien te pregunta, dile la verdad, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma, y a hacerte feliz, a salvar tu alma, y a hacerte feliz, amén, gloria al Señor, aleluya, vamos ahora a la palabra de Dios, en Proverbios, capítulo 8, versículo 17, gloria al Señor, vamos a leer algunos versículos, de Proverbios, gloria al Señor, aleluya, ahora su Santa Biblia, el que no tiene su Biblia, escuche con mucha atención, y procure comprarse una Biblia, para que alimente su alma, gloria al Señor, porque está escrito, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, y la Biblia es la boca de Dios, aleluya, y se cumple al pie de la letra, porque es palabra de Dios, y ahí el diablo se desespera, porque cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios no pasa, que vive, el diablo va a pasar, se va a ir al lago de fuego, pero Dios no pasa, y el que se salva también, se va a salvar eternamente, va a morar con Dios, gloria al Señor, que vive, a su nombre, ya encontraron, ya, vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios, capítulo 8, versículo 17, adelante, yo amo a los que me aman, y me hallan, los que temprano me buscan, las riquezas, y la honra, están conmigo, riquezas, duraderas, y justicia, mejor, es mi fruto, que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito, mejor que la plata escogida, por vereda, de justicia, guiaré, por en medio, de senda, de juicio, para hacer, que los que me aman, tengan, su heredad, y que yo, lleve, sus tesoros, amén, levanta su mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias, te damos Señor, por tu palabra, te pedimos la bendición Señor, ayúdanse a entender, y comprender, sabido, y lo alto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias por tu palabra Señor, alimenta nuestras almas Señor, salva nuestras almas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos, reprendo espíritus de confusión, reprendo espíritus de falsos profetas, salgan demonios, salgan, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tomen asiento, siéntese todos los hermanos y hermanas, que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día lunes, 11 de diciembre de 2023, amén, ya se nos termina el año 2023, y viene un nuevo año 2024, gloria a Jesús, y muchas sorpresas va a traer el año 2024, gloria al Señor, cada día las señales que están en la Biblia se cumplen, al pie y la letra, y sobre todo en estos días, gloria al Señor, aleluya, se acerca un terremoto, y para que se acerque ese terremoto, para que se abran los sepulcros, y resuciten los que murieron en Cristo Jesús, eso va a venir, que se acerque ese terremoto, a su nombre, las señales se cumplen, ayer les sabré que ya el Amazonas no lleva agua en Brasil, gloria al Señor, el Amazonas, el río más grande del mundo, el segundo es el Nilo, el segundo río más grande del mundo, el primero es el Amazonas, que pasa por nuestra patria peruana hacia Brasil, y viene también de otros países, del Ecuador y no sé a dónde más, que me ven, y en Brasil, el Amazonas se ha secado, no hay agua, no sabemos si en la selva peruana, está normal el agua, pero en Brasil, no hay agua, en el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, y es su nombre, ¿qué cosa es eso? Señales del fin, y nosotros tenemos que hablar eso, ¿quién va a hablar? El diablo no va a hablar, el diablo trata de cerrar la boca, y los ojos cerrados, a los que lo tienen su poder, nosotros no estamos en poder del diablo, estamos en el poder de Dios, amén, y ya anunciamos, lo que Dios está haciendo, para ver a la humanidad, y decirle, que se arrepienta, porque el fin del mundo, está cerca, y a su nombre, a su nombre, aleluya, la Biblia habla del fin del mundo, ahora Señor, y también, el lago Titicaca, el lago más grande también del mundo, también se está secando, en la parte peruana, peruana, ya no hay agua, allí en ese río, vivían, unas personas, que se llamaban, Uros, esos Uros, vivían, ahí en, en el lago, ahí en el lago, crecía, este, una, unas, hojas, así, como se llama, no recuerdo, y, y con eso, se mantenían, ahora Señor, aleluya, y vivían, ahí en unas casitas, así, eran como unas islas, y allí vivía gente, ahora esa gente, se ha quedado sin agua, están tratando, de sacar la paja, para llevarla, y construirla, porque, de eso viven ellos, ellos trabajan con eso, hacen balsas, hacen cositas, así, para los turistas, que van ahí, quien vive, yo he llegado, a ese lugar, yo he ido, cuando era joven, yo he ido, a esas islas, en el lago, Titicaca, quien vive, y, entonces, ahora, ahí ya no hay agua, ya, solamente, queda una parte, para la parte, de Bolivia, porque ese, ese lago, es internacional, tanto, para el Perú, y tanto, para Bolivia, quien vive, la parte del Perú, ya no hay agua, alguien, anuncia, alguna noticia, de eso, nadie, nadie, solamente, los cristianos, los que conocemos, a Dios, porque son señales, de Dios, y a su nombre, el río Nilo, se ha convertido, en sangre, ahora, Señor, el río Nilo, se ha convertido, en sangre, y pronto, se va a escuchar, más cosas, que están, en la Biblia, y a su nombre, a su nombre, ahora, Señor, estamos en tiempos, finales, donde tenemos, que nosotros, tener bastante cuidado, con vuestra vida, espiritual, ahora, Señor, no estar en pleitos, acá hay hermanos, que se ponen en pleitos, porque, quítame esta paja, ahora, Señor, Aleluya, aquí viene un hermano, de edad, que, según, la hermana, que es miembro, de esta iglesia, ha limpiado, su lindero, y le echado, la tierra, a su, a su terreno, de él, pero la hermana, dice que no, y además, no es ella, sino, es su esposo, el que estaba haciendo eso, pero no le echado tierra, que vive, y por eso, se pelean, y por eso, pueden perder, la salvación, ahora, Señor, que vive, por eso, pueden perder, la salvación, el hermano, que se ha quejado, ha quedado, suspendido, hasta que vaya, a la autoridad, y arregle, con el esposo, de la hermana, que no es miembro, para que el juez, de paz, vaya, y vea, si es que, verdaderamente, le agrediven algo, ahora, Señor, que me ven, porque el hermano, dice nosotros, mi esposo, ha trabajado, en el lindero, que nos corresponde, y no le hemos echado, nada a su terreno, pero el hermano, acusa, no sé si es verdad, o no, y yo no soy juez, por si acaso, ahora, Señor, que me ven, yo no soy juez, ya, y usted, sufra el agravio, porque no sufrir el agravio, hay que sufrirlo, ahora, Señor, y viene, acusa la hermana, ante el pastor, porque como es miembro, el pastor, va a hablar con la hermana, si hablé, pero, como la hermana, dice que no le han echado tierra, entonces, él queda suspendido, y vaya, y arregle, con las personas, que le pertenece a esa tierra, que me ven, y esa persona, puede perder su salvación, solamente por un pedazo, un lindero, que su vecino, ha estado limpiando, lo que me ven, y viene acá, a querer que yo le haga justicia, y no puede hacer esa justicia, no soy juez, no se equivoque, cualquier cosa, vaya ustedando el juez, claro, él acusa a la hermana, pero la hermana, tiene su esposo, y su esposo, es mundano, él tiene que hablar, con el esposo, y si no le hace caso, el esposo, y es agravado, ahí tiene que ir, hablar con el juez, y el esposo, no con la hermana, miembra, acusa a la hermana, miembra, porque el pastor, no permite, veces, pero se equivocó, aleluya, que me ven, a quedado, el suspendido, el acusador, hasta que vaya, y resuelva, su problema, él, y el esposo, de la hermana, que no tiene, nada que ver, que me ven, a su nombre, estamos en tiempos, finales, y el diablo, lucha, de una, o de otra manera, lora señor, aquí dice, la palabra de Dios, aleluya, lora señor, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano, me buscan, amén, lora señor, es lo que hacemos, le dice, apende, gota la cosecha, buscamos a Dios temprano, aleluya, una vez, tomé una carrera en Lima, y el que me, el que manejaba, era de otra iglesia, y yo le dije, ya mi iglesia, pende, gota la cosecha, que está, en Girón, Moquegua, 568, a la iglesia, pende, gota la cosecha, y, y como era, antes de las 6 de la mañana, tan temprano, se va a esa iglesia, ahorita, debe estar cerrada, no le digo, ya los hermanos, desde las 5, ya están orando, así me dijo, yo pertenezco, a otra iglesia, me dio el nombre, no lo voy a decir, y abren a las 11, a las 11 abren, a mí me gustaría también, ir a orar, así a las, a las 6 de la mañana, que me ven, a su nombre, aleluya, es que, no saben, gloria al Señor, aquí dice, yo amo a los que me aman, y me hayan los que temprano, me buscan, hay que buscar a Dios, temprano o tarde, cuando lo buscamos temprano, lo hallamos, y cuando lo hallamos, hay milagros, sanidades, y bendiciones, y vida, eterna, gloria al Señor, que es su nombre, gloria al Señor, gloria al Señor, mejor es mi fruto, que el oro, y que el oro refinado, Dios está diciendo, mejor es mi fruto, que el oro, gloria al Señor, eso es para los que se afanan, ya vamos a hablar de eso, aleluya, mejor es mi fruto, que el oro, usted se afana, por tener oro, pero el fruto de Dios, es mejor, aleluya, que me ven, mejor es mi fruto, que el oro, y el oro refinado, y mi rédito, mejor que la plata, escogida, por vereda de justicia, guiaré, por en medio, de senda de juicio, para hacer que los que aman, los que me aman, tengan su heredad, y yo los llene de tesoros, que me ven, y yo los llene de que, de tesoros, que dice el Señor Jesucristo, no hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones, roban la polía, corroen, hacer tesoro, en el cielo, donde no hay ladrones, ni polía, Dios está hablando acá, Dios está hablando, aleluya, la oración, dice, por vereda de justicia, guiaré, por en medio, de sendas de juicio, para hacer, que los que me aman, y que pasa con los que aman, le buscan, temprano, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano, me buscan, usted busca temprano a Dios, usted ama a Dios, gracias a Dios, aquí los hermanos, vienen temprano, porque, porque ama a Dios, porque así le enseñamos, amar a Dios, sobre todas las cosas, y a su nombre, ahora vamos a ver, lo que nos dice, el Señor Jesucristo, en San Mateo, capítulo, gloria al Señor, y a su nombre, a su nombre, capítulo 6, versículo 25, adelante, el afán, y la ansiedad, eso es lo que hace, que nosotros, busquemos, cosas terrenales, que busquemos, oro, para, estar seguros, gloria al Señor, usted está seguro, cuando busca, el reino de Dios, y su justicia, y a su nombre, cuando guarda, los mandamientos, el Señor dice, te voy a bendecir, hasta que sobreabunde, mientras tanto, estamos aquí en la tierra, y arriba, nos va a bendecir, con tesoros eternos, Él es el que nos va a dar, nuestras riquezas, el Señor Jesús, dice a los miembros, a los cristianos, fieles, tú dices, que eres pobre, pero tú no eres pobre, tú eres rico, que es su nombre, así, yo soy pobre, y quiero enriquecerme, aquí no busque usted, enriquecerse, enriquezca la obra de Dios, pero no se enriquezca usted, amén, porque eso lo dice, acá en su palabra, que a mí me, enriquecer la obra de Dios, es la obra de Dios, nosotros dice la Biblia, que somos administradores, aquí en la tierra, Aleluya, ¿quién vive? Dios, vamos a ver, que nos dice el Señor Jesucristo, referente, al, la afán, y a la ansiedad, San Mateo, capítulo 6, versículo 25, adelante, por tanto, digo, no os afanéis, por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida, más que el alimento, y el cuerpo, más que el vestido, gloria al Señor, eso nos dice el Señor Jesucristo, que no estemos afanados, preocupados, que comeré mañana, que vestiré, no tengo, no te afanéis, por esas cosas, porque Dios sabe, que cosas nosotros necesitamos, y a su nombre, Aleluya, el problema que está, que nos falta la fe, sin fe, es imposible, agradar a Dios, para eso tenemos, que tener fe, versículo 26, mirar, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros, y vuestro Padre Celestial, las alimenta, no valéis vosotros, mucho más que ellas, es una pregunta, que hacen, mira las aves del cielo, no trabajan, no siembran, no cosechan, y vuestro Padre Celestial, las alimenta, es así o no, o la palabra de Dios, no concuerda con eso, ahora Señor, usted mire, las aves del cielo, ahora Jesús, no siembran, no cosechan, y vuestro Padre, las alimenta, y si a las aves, que Dios no las ha creado, a su imagen, las alimenta, a nosotros, porque nos van a levantar mejor, que vive, problema está que, nos falta la fe, aleluya, que vive, gloria al Señor, y la Biblia dice, que al pecador, le dé el trabajo, para darle, a los que agradan a Dios, el pecador, siembra, cosecha, deja por ahí, algunas cosas, y las aves, que agradan a Dios, van y comen, gratuitamente, sin sembrar, sin cosechar, ya su nombre, ahí se cumple, lo que la Biblia dice, pues Dios, da el trabajo, al pecador, para, darlo, a los que agradan a Dios, y los pecadores, somos nosotros, aunque ya somos cristianos, hemos abandonado, el pecado, deliberadamente, pero siempre hay pecado, muchas veces, nos falta fe, usted está, que voy a correr mañana, que voy a hacer mañana, no tengo esto, no sé qué, usted solamente, crea en Dios, no se afane, si no crea, quien vive, a su nombre, mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen, en graneros, y vuestro Padre celestial, las alimenta, no valéis vosotros, mucho más que ellas, ahora Señor, valemos más, que las aves o no, claro, pues las aves, no son este, criadas a la imagen de Dios, las aves son criadas, para que el hombre, disfrute, de esas aves, que me ven, a su nombre, aleluya, pero Dios las alimenta, versículo 27, y quien de vosotros, podrá, gloria al Señor, por mucho que se afane, añadir, a su estatura, un codo, y por el vestido, porque os afanáis, considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni ilan, los lirios del campo, crecen, no trabajan, ni ilan, quien vive, pero digo, que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió, así como uno, de ellos, como las flores, quien vive, aleluya, usted pasa por un jardín, que bonitas flores, y quisiera agarrarse, una de ellas, que me ven, porque son bonitas, aleluya, usted puede ser mejor, que las flores, y a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, versículo 29, pero digo, que ni a un, allá está, 30, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa, en el horno, Dios, la viste, así que no, hará mucho más, a vosotros, hombres de poca fe, gloria al Señor, quien vive, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa, en el horno, Dios, la viste, así, no, hará mucho más, a vosotros, hombres de poca fe, aleluya, es el problema de nosotros, la poca fe, que no creemos, en las promesas de Dios, quien vive, el Señor dice, si dijeras una palabra, y no das en tu corazón, lo que digas, lo que dices, será hecho, yo no tengo plata, pero yo digo, mañana voy a tener, un terno, más bonito, que cualquiera, y Dios me lo va a dar, yo solamente, hay que creer, porque a mí me va, gloria al Señor, aleluya, al menos, yo tengo experiencia, con el Señor, yo un tiempo, deseaba comer, algo, pues no tenía plata, pero yo lo comía, aleluya, deseaba viajar, en carros, que pasaban, llenecitos, y cobraban el doble, y yo no tenía plata, pero el Señor dijo, suba, suban a ese carro, y nos mostró, que habían dos asientos, con un trapo, así de respaldar, blanco, cada asiento, y subimos, sin plata, gloria al Señor, que me ven, aleluya, al menos, algo, gloria al Señor, y yo no tenía plata, y yo comía lo que quería, y a su nombre, gloria al Señor, y eso que, fe, fe, no tengo mucha, siempre uno, piensa, duda, el diablo te pone a capa, véndete, eso, pide prestado, eso es lo que, hacemos, muchas veces nosotros, pedimos prestado, porque somos vencidos, vencimos, ¿por qué? vencidos, ¿por qué? por la duda, no hay que tener duda, no dudes, hombre de poca fe, ya su nombre, no dudes, que Dios, le da alimento a las hablas, sin trabajar, sin cosechar, y Dios las alimenta, y a vosotros, gloria al Señor, que me vean, versículo 31, dice, no zafanéis, pues diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles, buscan todas, estas cosas, cuando nosotros, decimos eso, siendo cristianos, conociendo que para Dios, todo es posible, y pensamos eso, somos igual, que los gentiles, los gentiles, buscan, todas estas cosas, porque ellos no tienen a Dios, y el diablo, no puede bendecirles, en nada, porque el diablo, no bendice, es un pobre diablo, pero nuestro Dios, es el dueño del oro, y de la plata, y a su nombre, y el dice, que si guardamos, los mandamientos, todas estas bendiciones, te van a alcanzar, serás bendito, en el campo, en la ciudad, donde pongas tu mano, ahí estará la bendición, aleluya, tendrás para prestar, y tú no pedirás prestado, por un camino, saldrán a robarte, y por siete caminos, huirán los que te salen a robar, y a su nombre, es la seguridad con Dios, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, para eso hay que hallar a Dios, para estar con Dios, ¿quién vive? porque los gentiles, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, sabe, que tenéis necesidad, de todas estas cosas, está hablando, a los cristianos, por si acaso, a los que ya conocemos, al Señor, aquí está hablando, a sus discípulos, y también nosotros, somos discípulos o no, ¿quién vive? Oración, más buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas, os serán añadidas, así que no os afanéis, por el día de mañana, porque el día de mañana, traerá su afán, buscar, a cada día, su propio mal, basta, a cada día, a su propio mal, y a su nombre, a su nombre, a su nombre, habíamos apocalíces, a ver, que nos dicen, en el capítulo 2, si es que lo encuentro, porque me estoy pensando, pero no sé, a dónde está, gloria al Señor, aleluya, apocalíces, capítulo 2, en el versículo, gloria al Señor, aleluya, a dónde está, gloria al Señor, vamos a leer el capítulo, versículo 8 adelante, esto también va a acontecer, gloria al Señor, esto va a acontecer, no a todos, sino, a alguien, para qué, para purificarlo, dice, el mensaje, a Esmirna, y escribe, el ángel, de la iglesia, en Esmirna, el primero, y el postrero, el que estuvo, muerto, y vivió, dice esto, yo conozco, tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, está escuchando, ¿quién conoce, sus obras, su tribulación, y su pobreza, Dios, él conoce, sus obras, su tribulación, y su, pobreza, ahora, Señor, que me ven, y luego, dice, entre paréntesis, pero tú, eres, rico, tú, eres, rico, podemos ser, pobres acá, pero, con Dios, somos, ricos, aleluya, porque no estamos, buscando, oro, terrenal, eso va a quedar, acá, ahora, Señor, estamos buscando, el reino, de Dios, y su justicia, haciendo, tesoros, en el cielo, aunque seamos, pobres acá, yo conozco, tu pobreza, pero, tú, no eres, pobre, tú, eres rico, ¿quién vive? a su nombre, gloria, Señor, aleluya, dice, yo conozco, tus obras, donde mora, donde está, el trono, de Satanás, pero, tenéis, mi nombre, y no, has negado, mi fe, ni aún, en los días, en que, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros, donde mora, Satanás, ya su nombre, había un siervo fiel, gloria, 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 antipas, era el lugar, donde moraba, Satanás, la vez pasada, les hablé, gloria, ahora está la bestia, esa bestia, tiene su trono, gloria, 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 satanás, gloria, señor, yo conozco, tus obras, y donde moras, donde está, el trono, de Satanás, eso es, en Turquía, ahora señor, ahí está, el trono de Satanás, gloria, pero ese trono, se expansió, en la época, de Jesucristo, estaba, en Israel, por eso, que Israel, estaba, bajo el yugo, de Roma, que me ven, ahí está el problema, bajo el yugo, de Roma, estaba, Israel, había uno, que se llamaba, el César, quien vive, ese César, es el trono, de Satanás, pero su trono, está, en este lugar, donde dice la Biblia, pero se expande, es como la iglesia, la cosecha, su sede nacional, está acá, y aquí la iglesia, está por allá, por acá, por el otro lado, algo similar, había uno, que se llamaba, César Augusto, en la época, del Señor Jesucristo, gloria, señor, era el rey, en Israel, ese era el rey, de Israel, el César Augusto, que me ven, y ese reino, ese reino, es un reino, endemoniado, gloria, señor, super endemoniado, ahora señor, que me ven, donde practicaban, de todo tipo, la idolatría, la homosexualidad, el lesbianismo, las hechicerías, y ese trono, estaba lleno, de dibujos, de esas cosas, ahí en, dice acá, es en Turquía, que me ven, en Turquía, estaba ese trono, y ese trono, se había extendido, y en la época, del Señor Jesucristo, estaba, el César Augusto, como rey, en Israel, que me ven, o sea, Israel, lo había esclavizado, Israel, estaba, esclavo, bajo el yugo, de, gloria, señor, de Roma, eso sale, de Roma, sino, que se, se afincó, el reinado, en este lugar, de Turquía, gloria, señor, y ahí, se esparce, para todo lugar, y a su nombre, gloria, yo conozco, tus obras, y donde moras, donde está, el trono, de Satanás, pero, retienes, mi nombre, o sea, no tenía miedo, seguía, hablando, de Dios, a pesar, de que había sido, muerto, un siervo, fiel, del Señor, en ese lugar, él seguía, manteniendo, la fe, era fiel, en todo, usted también, fiel, sea fiel, en todo, puede venir, persecución, usted siga, predicando, la palabra, de Dios, a donde va, si nos matan, bueno, gloria a Dios, será porque Dios lo permite, pero nos vamos al cielo, como héroes del Señor, y no morimos, como un cabarde, los cobardes, tendrán su parte, en el lago de que arde, con feo y al sobre, que la muerte es segunda, y a su nombre, yo conozco, tus obras, y donde moras, y donde moras, donde está, el trono de Satanás, retienes mi nombre, y no has negado, mi fe, retienes mi nombre, y no has negado, mi fe, quien vive, ni aún, en los días, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo contra ti, aleluya, unas pocas cosas, pero tengo, unas pocas cosas, contra ti, que tienes ahí, a los que retienen, la doctrina de Balán, que enseñaba, a Balá, a comer, a poner, tropiezo, ante los hijos de Israel, y a comer, de cosas, sacrificadas, a los hijos, y a cometer, fornicación, y a su nombre, es la doctrina, de Balán, Balán, era un profeta, aleluya, era un profeta, pero tenía, una doctrina, extraña, gloria a Jesús, a lo que enseñaba, a Balá, a poner, tropiezo, ante los hijos de Israel, usted se ha leído, en el Antiguo Testamento, allí hubo una guerra, gloria al Señor, y Balá, sabiendo, que iba a pasar, Israel por ahí, manda, a llamar, a esta persona, Balá, para que lo maldiga, al pueblo, que iba a pasar por ahí, que era el pueblo de Israel, y lo mayor, lo mandó, con presentes, lo mandó, con oro, con plata, para convencerlo, y él dijo, esperen aquí, voy a orar a Dios, no puedo hacer nada, ni grande, ni chico, si Dios no me lo dice, y se quedaron ahí, los que habían sido enviados, y Balá se fue a dormir, y en la noche tuvo un sueño, y le dijo, no vas a maldecir, al pueblo, porque ese es mi pueblo, que está saliendo de Egipto, no los vas a bendecir, no los vas a maldecir, gloria al Señor, ya su nombre, y salió, y dijo, no puedo ir, porque Dios me ha dicho que no vaya, y ahí tenía que haberse quedado, tenga usted cuidado, cuando Dios le responda algo, no le insista, Dios le dice, que no haga eso, no le vuelva a insistir, porque si le vuelva a insistir, va a venir un espíritu de mentira, la vida dice, por cuando no quisiese que era la verdad, Dios envía un poder engañoso, para que creas a la mentira, dice, eso le pasó a Balán, el primer sueño fue de Dios, pero como fueron a donde el rey, nuevamente no quiere venir, y el rey le dice, llévale más presente, llévale el doble, aleluya, quien vive, el impi piensa que todos son como él, y si, Balán fue como el rey, y le llevaron el doble, dice el rey Balán, que vayas a amanecer a ese pueblo, y te manda el doble, de lo que te mandó, que dices, gloria al señor, luego dice, voy a consultar a Jehová, oye, pero si ya lo consultaste, te dijo que no, porque es su pueblo, aleluya, la Biblia dice, que al necio, aunque lo maje en un piso netigo, no se, apartar es una necedad, esa es una persona necia, Balán era un necio, ya Dios le había dicho, y cuando Dios dice, eso es, porque tentarlo, lo tentó, espérenme, voy a orar, a ver que dice Dios, y tiene un sueño, que le dice, anda, que me vean, aleluya, ese sueño, ya no era sueño de Dios, porque Dios no puede decir, un día una cosa, y otro día otra cosa, la Biblia dice, Dios no es hombre, para que se arrepienta, ni hijo de hombre, para, que mienta, gloria a Jesús, Dios no es hombre, para que se arrepienta, aleluya, quien vive, entonces, se fue, Balán, y siguió su asna, y se fue, y en el camino, tuvo problemas, el asna, se salió del camino, se fue por otro lugar, y como estaba estrecho, medio que le atropelló, su pierna, en la pared del camino, y Balán, Balán le castigaba, con un palo, le castigó, y el asna comenzó a hablar, aleluya, quien vive, porque me castiga, le dijo, yo, no, he ido por ese camino, porque estaba la espada, de Jehová, un ángel, de blanco, con la espada, en su mano, y te iba a matar, si yo no, me salgo del camino, tú estarías muerto, ahorita, y por eso me castigas, por eso la vida, y si una muda, le habló a Balán, lo reprendió, que me ven, aleluya, y se fue, de todas maneras se fue, y Dios le ha dicho, no vas a maldecir, a mi pueblo, lo vas a bendecir, se fue, llegó, hicieron por ahí, no sé qué cosa, y ya el rey, pensaba que le iba a maldecir, contento con Balán, no lo pudo maldecir, porque yo le puso palabras, para que bendiga a Israel, y cuatro veces, tenía que maldecirlo, y no lo maldijo, ninguna vez, cuatro veces, lo bendijo, a Israel, ya su nombre, ya, hasta ahí estaba bien, y después, ¿qué pasó? como le gustaba la plata, aleluya, los afanes, gloria a Jesús, no quería ser rico con Dios, y no quería ser rico, en la tierra, le, le aconsejó al rey, a este pueblo, tú no lo vas a poder vencer, porque está con Dios, pero, te aconsejo, que le metas pecado, mándale a mujeres hermosas, y aquí, de Mariana, para que forniquen, con el pueblo de Israel, y Dios mismo, lo va a destruir, y así fue, le mandó mujeres, comenzaron a fornicarla, llevaron comida, ahora Señor, con sagrada a los ídolos, y Dios se enojó, y en un día, murieron 23 mil judíos, y a su nombre, 23 mil hermosas, y seguían muriendo, seguían muriendo, gracias a un hombre de Dios, que agarró una lanza, y lanceteó, a uno de Israel, que se estaba yendo, a fornicar, con una, de las mujeres, que había enviado, ahora Señor, los mató, y Dios, allí, calmó la ira, y le dijo a Moisés, por causa de mi siervo, que ha matado, a esos fornicarios, ahora Señor, aleluya, ya no voy a derramar, ya no voy a derramar, más mira, ahora Señor, pero murieron 23 mil, en un solo día, que me ven, por causa de que, de esto que está hablando acá, pero tengo unas pocas cosas, contra ti, que tienes ahí, a los que retienen, la doctrina de Balán, la doctrina de Balán, es fornicación, y riquezas, riquezas, en esta tierra, aleluya, que más dice, aleluya, la doctrina de Balán, que enseñaba, a Balán, a poner tropiezo, Balá, era el rey, que lo mandaba a llamar, para que, para que ponga tropiezo, al pueblo israel, para que lo maldiga, pero Dios, no le permitió, que lo maldiga, Dios puso palabra, en su boca, del profeta, Balán, para que lo bendiga, y lo bendijo, cuatro veces, ya su nombre, ante los hijos de él, a comer, de cosas, sacrificadas, y a los hijos, y a cometer, fornicación, es lo que estaba haciendo, fornicando, había dos tipos, de fornicación, ahí, una, fornicación carnal, y otra, fornicación, espiritual, porque estaban, uniendo con, mujeres, que no eran, del pueblo de Dios, y siempre Dios, ha cuidado eso, que el pueblo de Dios, no se meta, en una relación carnal, con el mundo, ahora Señor, aleluya, siempre, justamente, el diluvio vino por eso, porque vino, porque los hijos de Dios, miraban a las mujeres, de los hombres, que no eran, hijas de Dios, y contraían matrimonio, porque eran hermosas, las mujeres, y a su nombre, aquí en el pueblo de Dios, no hay mujeres hermosas, voy a unirme, con las mujeres hermosas, del mundo, y eso es lo que hacían, y por eso Dios, le dolió en su corazón, ver formado al hombre, y los destruyó, gracias a Dios, que encontró gracia en Noé, Noé no hacía eso, y por Noé, nosotros que estamos por acá, que me ven, a su nombre, vamos ahora, al reglamento, con los que se van a bautizar, escuchen, tienen su reglamento, que se van a bautizar, a ver los que se van a bautizar, levanten su reglamento, los que se van a bautizar, Aleluya, rapidito nomás, gloria al Señor, algunos están por muy atrás, ya no importa, que se va a hacer, para la próxima, viene adelante, adelante, las primeras vangalos, que se van a bautizar, bautizos el 11 de febrero, a partir de enero, ya vamos a pasar las fichas, para que traiga sus datos, para hacerle su carnet, como miembro, y miembra, amén, en la página 6, ahora, vamos a leer dos, para avanzar, ya, dos cositas, vamos a leer acá, gloria al Señor, quien vive, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, dice acá, solamente en el, no, un solo bautizo, ya, reglamento, de la iglesia, pendejo, está la cosecha, 06, donde dice, un solo bautizo, miembro, que se bautizó, en la iglesia, pendejo, está la cosecha, en el nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y luego, se fue, a otra denominación, y se bautizó, en aquel lugar, ya, se le, aceptará, como miembro, en, de la iglesia, pendejo, está la cosecha, solamente, puede venir, como visitante, está, así, en su reglamento, no, para que usted, cuide su salvación, porque el diablo, te puede, engañar, con un falso profeta, vamos a mi iglesia, y te puede decir, bautízate, aleluya, que miren, y aquí, le dice, que hay un solo bautiz, usted ya se bautizó, está bautizado, en esta iglesia, para que se va a bautizar, en otra iglesia, que usted no conoce, usted cuide su salvación, la cita, que está en San Mateo, 7, 15, abra su, su biblia, ya su nombre, y San Mateo, 10, 16, ¿ya encontraron? Dice la palabra de Dios, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros, con vestidos de ovejas, pero por dentro, son lobos, rapaces, amén, gloria al Señor, guardado de los falsos profetas, hay falsos profetas, y Dios te advierte, que tengas cuidado, si quieres entrar a la vida eterna, estás en la iglesia de Cristo, con milagros y sanidades, esa es la iglesia del Señor Jesús, está con señales, y te vas a otra iglesia, sin señales, porque te engañaron, o te dijeron, que Dios está en todas partes, y que todas las iglesias son iguales, no crea eso, no todas las iglesias son iguales, tendría que ser un burro para creer eso, si en una iglesia no hay milagros, ¿cómo va a ser igual a la iglesia donde hay milagros? si en una iglesia no hay bendiciones, y venden comida, para poder saciar su hambre, entonces, ¿cómo va a comparar usted, a una iglesia donde no se vende comida? no son iguales, no son iguales, aquí no se vende comida, ni se come la casa de Dios, porque la Biblia condena eso, que me ven, que ellos no lean la Biblia, es cosa de ellos, o que sean hipócritas, porque de repente si conocen, pero son hipócritas, aleluya, el hipócrita sabe que la Biblia dice algo, pero como es hipócrita, ni lo predica, ni lo enseña, ¿quién me ven? guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces, ¿cuál es el vestido de oveja? el vestido de oveja, la Biblia, te hablan de la Biblia, y usted que como le hablan a la Biblia, es igual, pero usted no ve ni milagros, ni nada, y ve desorden, ve hipocresía, y usted está bien ahí, tranquilo, que me ven, aleluya, y se bautizan, y de repente hasta te bautizas, en una tina de agua, Jesús no se bautizó, en una tina de agua, Jesús se bautizó, en el río Jordán, y a su nombre, aleluya, quien vive, o si acaso en la Biblia, no habla de río Jordán, solamente un versículo, a ver si la próxima, alguien lee la Biblia, y me dice, a donde dice río Jordán, porque hay un solo versículo, que dice río Jordán, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no habla de río, habla de Jordán, y a su nombre, a su nombre, para que conozca usted la Biblia, aleluya, porque alguien te va a decir, dice Jordán, pero no dice río, porque no dice río, dice solamente Jordán, el Jordán, el Jordán, el Jordán, en los tiempos antiguos, también pasaron el Jordán, Jesús se bautizó, en el Jordán, pero hay, un solo versículo, que dice río Jordán, a ver, me lo trae, el próximo lunes, ¿quién vive? si lo trae, le voy a decir, no estás tan lejos del reino de Dios, así le dijo al Señor Jesús, cuando le contestaron algo, más o menos, aleluya, no estás tan lejos del reino de Dios, le dijo, ya su nombre, otro pasaje, vamos a ver, en, San Mateo, 10, 16, aleluya, 10, 16, oye, mosca, gloria al Señor, ¿quién vive? a su nombre, a su nombre, listo, suficiente, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, he aquí, yo envío como ovejas, en medio de lobos, ser pues prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas, dice así en su Bílano, así estamos la iglesia, como ovejas, en medio de lobos, y el que nos cuida, es el pastor, lo hace Señor, y tenemos un pastor, que está abogando por nosotros, se llama Jesucristo, el pastor de los pastores, ¿quién vive? tenemos un pastor terrenal, también que nos aconseja, y nos habla, y te dice, ten cuidado, porque estamos en medio de lobos, para eso, la oveja tiene que estar sujeta, a su pastor, porque el pastor, es el que vuela, por vuestras almas, ¿quién vive? gloria al Señor, aquí es la palabra de Dios, y aquí, yo os envío como ovejas, en medio de lobos, sed pues prudentes, como la serpiente, y sencillos, como la paloma, gloria al Señor, otro pasaje, San Mateo, 15, 14, gloria al Señor, y a su nombre, San Mateo, capítulo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios así, déjalo, son ciegos, son ciegos, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego cayere, y si el ciego, guiare al ciego, ambos caerán, en el hoyo, sea otra iglesia, se bautiza, se va a una iglesia, de ciegos, y el ciego, que le dije, se va a ir al hoyo, y usted, que se dejó engañar, también se va al hoyo, estando en la iglesia, donde está la luz, aquí estamos en luz, aquí no estamos ciegos, por si acaso, que me ven, como no estamos ciegos, sabemos que, en la Biblia, que la luz dice, no comas en la casa de Dios, para que no la menosprecies, el que tiene hambre, coma, en su casa, y a su nombre, otro pasaje, San Mateo, 23, 15, gloria al Señor, San Mateo, capítulo 23, versículo 15, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis, mar y tierra, para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces, más hijo del infierno, que vosotros, escuchando, usted está en una iglesia, donde ve milagros, señales, bendiciones, escucha gritar al diablo, que Dios lo hace gritar, y se va a otra iglesia, donde no hay nada, que vive, estando ya salvo, y se va, con otras doctrinas, lo hace Señor, lo hunden más, dos veces más, le quitan la salvación, y el pecado, que tenía antes, que, por cual estaba usted, yendo al infierno, lo hunde, una vez más, o sea, dos veces lo hunde, y para sacarlo de allí, olvídese usted, al falso profeta, haciendo más, no se le puede sacar, porque está hundido, dos veces, no se le puede sacar, no se le puede sacar, no diga, no, yo voy a tratar, de que se salven, no se le puede sacar, si Jesús, no los pudo sacar a estos, y usted, no es más que Jesús, déjelos, déjalos, porque son ciegos, y ya de, que sigue con su ciego, que lo esté agriando, pero usted no, pues, haga lo que no debe hacer, que vive, o cree que es más bueno, usted que Dios, no va a decir, que Dios es malo, y que usted es mejor, que Dios, aleluya, mejor agárase un hueco, y cábese ahí, nosotros somos malos, Dios es bueno, y como bueno, nos dice, que tengamos cuidado, que hay predicadores, que en vez de salvarte, te hunden más, al infierno, que vive, los fariseos, los escribas, ellos predicaban, ellos tenían la ley, predicaban, y lo acusaban, al Señor Jesucristo, de ser un pecador, si usted se va a otra iglesia, lo pueden convencer, hablándole mal, del pastor Córdoba, y lo convence, lamentablemente, ahí blasfemo, porque, porque el pastor Córdoba, tiene el Espíritu Santo, y usted cree, algo malo, del pastor Córdoba, usted está ofendiendo, al Espíritu Santo, que Dios, ha dado al pastor, los milagros, no los hago yo, los hace, el Espíritu Santo, que Dios ha dado, a todos los que, predicamos acá, no solamente, al pastor, claro, el pastor, es el que lo apuesta, el Señor, pero todos los hermanos, que predicamos acá, tenemos el Espíritu Santo, quien vive, y porque, en otras iglesias, no hay milagros, porque no tienen, el Espíritu Santo, pero tienen, el Espíritu del Demonio, así de sencillo, están con el, demonio, usted se debe engañar, se va con el demonio, y viene acá, pastor, quiero volver nuevamente, me ha ido malo, y para qué te fuiste, aquí le lamento, es, ya no regresa, como miembro, puede regresar, a visitar la iglesia, cuantas veces quiera, pero miembro, ya no puede regresar, ya su nombre, ahora, el saludo, como cristiano, gloria al Señor, para bautizarse, y ser miembro, de la iglesia, pendecostal, la cosecha, deben, de saludar, como, cristianos, la paz, del Señor Jesús, o Dios le bendiga, y demostrar, así, que somos, verdaderos, hijos de Dios, que hemos salido, de la ignorancia, Números, 6, 24, ya su nombre, vamos al libro de Números, capítulo 6, versículo, 24, gloria al Señor, a ver, que nos dice aquí, Números 6, 24, gloria al Señor, aleluya, dice así, Jehová te bendiga, y te guarde, gloria al Señor, Jehová te bendiga, y te guarde, gloria al Señor, es el saludo del cristiano, es en la ley, pero ahorita, ya estamos en la ley, entonces, nosotros decimos, la paz del Señor Jesús, no es tu Salvador, gloria al Señor, o Dios te bendiga, aleluya, Jehová es Dios, y a su nombre, gloria al Señor, otro pasaje, Lucas, 10, 5, el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 5, dice lo siguiente, y a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios, como dice ahí, y habla, sonríase, si puede, aleluya, ¿quién vive? San Lucas, 10, 5, dice así, en cualquier casa, donde entréis, primeramente, decir, la paz sea, a esta casa, está escuchando, ¿sí? Así, también puede, saludo a usted, si quiere, llega a una casa, a predicarles, usted le dice, la paz sea, a esta casa, hola Señor, soy evangélico, de la iglesia, aprende a gustar la cosecha, y vengo, a compartir, la palabra con usted, ¿la quiere aceptar o no? Usted dice, no, Dios le bendiga, y se va, no le diga, te vas a ir al infierno, y que no sé qué, para qué, para nada, Dios te bendiga, y se va tranquilo, a otra casa, que me ven, y donde le reciban, coma de todo lo que le invitan, porque el obrero es digno, de su salario, dice la vida, que me ven, para que le invites, que Dios mismo, va a tocar el corazón, de esa gente, que le recibió, y le va a dar de comida, y para que no rechacen la comida, Dios te dice, no vayas de casa en casa, ándate a esta casa, después cuando ya vas teniendo hambre, por allá, vas a otra casa, ya, que me ven, porque también te va a invitar comida, por eso dice así la vida, no vayas de casa en casa, date la vuelta, así por allá, por allá, por acá, por allá, así, que me ven, ya, el saludo, ahí está el saludo, que dice, como se saluda, en cualquier casa, donde entréis, primeramente, aleluya, decir la paz, a esta, como va a decir, a esta casa, cuando se va a otra casa, cuando se encuentra, Dios le bendiga, la paz del Señor Jesús, no va a decir, buenas tardes, buenos días, usted no es cristiano, usted viene a la oficina, y me saludo, así, siendo miembro, olvídese, yo le pido su carnet, hasta que se arrepienta, porque usted saluda, así, porque no se arrepentió, está engañando a Dios, de otra manera, ya su nombre, el cristiano, que se arrepiente, debe decir, la paz del Señor, Jesús, ya su nombre, ya, pero, que tal, así, saluda, como cristiano, y después, también come, como cristiano, eso es otra vez, lo vamos a leer, creo que ya lo leímos, para comer, hay que dar gracias, a Dios, una pequeña oración, te doy gracias, Señor, por estos alimentos, por esta agua, por este refresco, bendícelo, santifícalo, en el nombre del Señor, Jesucristo, gracias, Señor, y se acabó, y ya está santificado, aleluya, no necesita usted decirle, tres, cuatro veces, santifica, son vanas repeticiones, una sola vez, te doy gracias, por este alimento, y si hay otros por ahí, que están escuchando, aleluya, dejen los que escuchen, te van a mirar, si te van a mirar, porque van a decir, allí hay un verdadero evangélico, si te van a decir, y usted no se preocupe por eso, aleluya, ni les vas a decir, tampoco, solo el burro, no da gracias a Dios, no, 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 entre así, ya, quien vive, ya entre en pleito, aleluya, ahí se van a aparecer, que cosa ha dicho, lo oras el Señor, que a mí, ya entonces, da gracias a Dios, no importa, que lo estén por ahí, escuchando, no me averganza el evangelio, porque el evangelio, es poder de Dios, dice Pablo, sí o no, yo porque voy a vencer, y oye, yo cuando voy a comer, hasta el mozo, le invito a orar, la palabra de Dios, dice que antes de comer, hay que orar, me acompañas a orar, como me dijo, un mozo una vez, me habló algo, algo que hablan, en el, en los curas, ya, y yo dije, ahorita se va a poner a orar conmigo, vamos a orar, le dije, con estos alimentos, ah ya, es justo y necesario, me dijo, ya, entonces vamos a orar, yo me puse a orar, el mozo agarró, y se fue, que me ven, aleluya, yo le invité, acompáñame a orar, le dije, ahora señor, un poquito más, le dije, si es que el diablo te deja, quien vive, aleluya, ya entré en contienda, ya, no le dije, acompáñame a orar, es justo y necesario, me dijo, aleluya, y ya, entonces vamos a orar, y oré ahí, bendición los alimentos, cuando, mire, ya no estaba, ya el mozo, quien vive, ya estaba por allá, con su trapito, en el hombro, ahí, atendiendo, ahora señor, yo, eso, yo no me avergonzo de Dios, no, voy a avergonzar de Dios, entonces, para qué estoy acá, entonces, para qué acepté a Cristo, no se avergüenza, hay que dar gracias a Dios, no, que qué va a decir, mi compadre, mi compadre, déjelos ahí, dele buen ejemplo a usted, dígale, que usted muestre, que es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, y que no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio, es poder de Dios, algunos lo hacen, porque dicen, qué va a decir, qué va a decir, qué, el diablo, ahora, lo que me interesa a mí, lo que diga el diablo, los hijos del diablo, a mí lo que me interesa, es qué dice Dios de mí, eso aprenda, qué dice Dios de mí, si me avergüenzo, qué va a decir Dios de mí, él también se va a avergonzar de nosotros, no me avergüenzo, él tampoco se va a avergonzar de nosotros, ahí está mi hijo amado, en quien tengo complacencia, va a decir el Señor, ya su nombre, hay que hablar, hay que, da grasa a Dios, gloria a Jesús, ya su nombre, otro pasaje, San Lucas, según de Corintios 5, 17, acaba de decir que somos una nueva criatura, la antigua criatura, no daba grasa a Dios, ni se acordaba de Dios, la segunda, la nueva criatura es así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice la palabra de Dios así, vamos a ver, busque, busque, y márquelo si es posible, y en su casa lo vuelve a leer, y grábeselo, ya encontraron, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, está así en su Biblia, la antigua criatura, la vieja criatura, no daba grasa a Dios, me convierto a Jesucristo, y cambio, porque soy nueva criatura, no daba grasa a Dios, ni tenía en cuenta a Dios, que es el que me da el alimento, ahora yo sé que Dios es el que me da el alimento, aleluya, y si usted da grasa a Dios, te va a dar lo mejor, porque la palabra Dios dice, ¿quién te alimentará mejor que yo? aleluya, y a su nombre, quien te alimentará mejor que yo, y Dios sabe que gustos tiene usted por si acaso, aleluya, Dios sabe que gustos tengo yo, y Él me los concede, quien vive, ya, entonces, eso se dice, ¿quién te alimentará mejor que yo? adiós, 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 quien te va a alimentar mejor que Dios, pero hay que buscar a Dios, hay que ser agradecido de Dios, y a su nombre, a su nombre, y ya, entonces, aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, en Cristo Jesús, aleluya, y aquí, todas son hechas nuevas, aleluya, nueva criatura, la criatura vieja, corrompida, ya se terminó, desapareció, me bauticé, y se le llevó el pecado, en el, el río, y la vieja que tú, también se fue allí, y nace una nueva criatura, porque cuando está de ustedes las aguas, usted está naciendo, como nueva criatura, y a su nombre, a su nombre, otro pasaje, ahora señor, pero, uno, tres y el dieciséis, primera epístola de Pedro, capítulo uno, versículo quince al dieciséis, dice así, o trece al dieciséis, desde el trece vamos a leerla, aquí dice, si trece dice, llamamiento a una vida santa, usted es un hombre santo, una mujer santa, usted va a dar grasas a Dios, por todo, aleluya, que me ven, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y esperar, por completo, en la grasa que se os tendrá, cuando Jesucristo, se ha manifestado, como hijos obedientes, no os conforméis, a los deseos, que antes teníais, estando, en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos, la palabra de Dios, estamos, en la ignorancia, en las tinieblas, en pos de Satanás, así está la persona, que está sin Dios, por eso, que no da gracias a Dios, por nada, ahora, Señor que me ven, aleluya, sino, como aquel, que os llamó, es santo, ser también vosotros, santos, en toda vuestra manera, de vivir, versículo 16, porque escrito, está, ser santos, porque yo soy santo, el hombre santo, la mujer santa, da gracias a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, que se llama, santificarse, el que es santo, santifíquese, más todavía, que me ven, entonces, daremos gracias a Dios, o no, no hay que dar gracias, ahora, Señor, que me ven, yo creo que, ahí nomás, o hay algo más, ahí nomás, ahora, Señor, vamos a ponerle, a pie, vamos a dar, gracias al Señor, allá este miel, come lo que te basta, y a su nombre, pero quiero orar, también, ahorita, por los, que se van a bautizar, gloria al Señor, aleluya, esa carretita, gloria al Señor, eso quiere decir, que antes, orar por los que se van a bautizar, primero se piden las ofrendas, después, piden las ofrendas, gloria al Señor, aleluya, y a su nombre, a ver, vamos a ver, gloria al Señor, una sola hilera, hay algo, una sola hilera, una sola hilera, gloria al Señor, aquí se hagan dos hileras, a ver, vamos a ver, ¿cuándo estuvieron el lunes acá? levante la mano, ya, a ver, vamos a ver, mantenga la mano, mantenga la mano, ahora Señor, ya, y cuántos no vinieron el lunes tan ahorita, no han venido el lunes pasado, se han venido, porque todos están ya en su, así se obedece, así se obedece, ya, y hasta cuándo va a decir, hasta que el Señor viene, o hasta que se va con el Señor, al centro de la, al centro de la, a ver, al centro, al centro, ahí está en la raya, al centro, ajá, ahí al centro, al centro, somos soldados celestiales, gloria al Señor, ¿quién vive? No los mando a marchar, porque el Señor no me dice eso, que los mando a marchar, pero, sí, pero que sean ordenados, porque la Biblia dice, hágase todo en orden, amén, y la Biblia dice, que somos soldados celestiales, para pelear la buena batalla, no contra una persona, no contra carne, ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, de maldad, ahora Señor, aleluya, el Dios, y lo está mirando, este, 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 me va a rotar, este, me va a quitar almas, el Dios se preocupa, que se siga preocupando, de eso se trata, que me ven, el enemigo, se llama, diablo y satanás, ya no es su, no es su pariente, su persona, no, nuestra lucha, no es contra carne, ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales, de maldad, y estamos en guerra, aleluya, quien vive, Israel está en guerra, peleando cuerpo a cuerpo, nosotros no peleamos, cuerpo a cuerpo, peleamos con armas, espirituales, ya su nombre, y aunque un ejército, acampre, contra nosotros, no temerá mi alma, porque, porque por la vela, sabemos, que cuando un ejército, quiso capturar, a un nombre de Dios, Dios le mandó, ceguera, y el ejército, que se quedó ciego, gloria al Señor, que va a ser un ejército ciego, pues yo no temo, no tengo temor, si Dios permite, que venga un ejército, que venga, si Dios permite, que me toquen, es porque Dios lo permite, pero si Dios no lo permite, yo tranquilo espero, que es lo que va a ser Dios, entiéndelo, aleluya, porque Dios para permitir, también que me maten, como Antipas, Antipas lo mataron, porque Dios permitió, ¿y por qué puede permitir eso? Para purificarnos, para emblanquecernos, Dios permitió, que le corten el cuello, al más grande profeta, en la época del Señor Jesucristo, ¿cómo se llamó alguien sabe? Ah, Juan el Bautista, que es el Elías, Dios permitió, que le corten el cuello, ¿por qué? porque cuando era Elías, él había mandado, va a cortar el cuello, a los falsos profetas, y a los falsos profetas, no se les corta el cuello, y a su nombre, se les deja, el Señor dice, déjalo, son ciegos, y si un ciego, hay otro ciego, ambos van a caer, en el hoyo, ¿cuál es el hoyo? el infierno, y a su nombre, vamos ahora, ¿alguna pregunta? nadie, nadie pregunta, escuche, vaya mandando, es hacer su mandil, mandil blanco, un poquito más abajo de la rodilla, está la rodilla, usted se va a poner ese mandil, encima de su vestido, vestido de cristiana, y vestido de cristiano, por supuesto, y en el río, usted va a poner su mano así, a ver, hágase, así, como estuviera orando, abre sus dedos, y se tapa la, practiquenlo acá, porque en el río, hacen así, así no, porque se puede hincar, con el dedo, ya, así no, así no, así, se machuca, para que no le entre agua, y su boca, la va a cerrar, cuando no cierre la boca, en el agua, se desespera, porque le entra agua, y, y, y si se pone así de punta, usted se puede golpear con el dedo, ya su nombre, y lo puede tumbar, al que está bautizando, el que se desespera, porque el que está bautizado, tiene que estar bien vivo, despierto, y bien cuadrado, como un soldado de Cristo Jesús, ya su nombre, se desespera, pero el soldado no se cae, la levanta la persona, si el río te lleva, el que está bautizando, tampoco te va a soltar, tampoco te va a soltar, no te suelta, pues no hay que creer, que te va a soltar, y que te lleve el agua, no, al menos, en una oportunidad, yo estaba bautizando, y se cae la hermana, lo era el Señor, y el agua la levantó, y se la llevaba, y iba a hacer una bajada, y más abajo había un, ahora si yo no solté a la persona, me jaló, me jaló, y el agua, a ella y a mí me levantaban, no podía hacer pie, hasta que alguien por ahí, miró y corrió, y la agarró a la mujer, y ahí me paré yo, que me ven, ya uno está dispuesto a eso, no es que como ya se cayó, la que estaba bautizando, me paro yo, no, no, te ahoga, se te ahoga la oveja, te ahogas con oveja y todo, que me ven, no se cree que yo lo vaya a soltar, no, es el que bautiza, al menos no te sueltan, fue el único caso, que aconteció por allá, por Chote, ya su nombre, el río estaba crecido, aleluya, ya su nombre, ya, este, entonces así va a ser, y que más va a traer, va a traer dos puestas de ropa, una para que se meta el agua, con el mandil, y se va a mojar, trae una puesta para que se cambie, antes de salir, al subir al carro, que lo va a regresar, ahí va a haber unos biombos, para que se cambie, se cambie lo más rápido posible, que me ven, y a los que no han arreglado su vida, procure arreglarla, el día de, del bautizo, antes de salir de acá, o en el río, voy a orar por los que se han casado, para bautizarse, ya, tiene anillos ahí también, lo levanta para que Dios los santifique, ya, de repente, alguien se casó, uno se bautiza, el otro no, no hay problema, si están los dos, se le hace la oración por los dos, si está uno, que el que se va a bautizar, se le hace la oración por esa persona, y ya tiene usted la oración, porque si usted no, se casó por civil, no vaya a creer que ya, usted puede vivir con la persona, no puede, puede vivir, y si está viviendo, al venir a Jesucristo, Cristo le perdona, y en el día del bautizo, para que se bautice, muerta el pecado, el pastor hace la oración de bendición, ya, el pastor es el que hace oración por bendición, el que casa es el alcalde, pero si un cristiano se casa en el alcalde, está casado por las leyes, pero de parte de Dios no está bendecido, y sigue en fornicación, es de que el alcalde casa, pero con un papel, o la ley terrenal, la iglesia casa con la bendición de Dios, que el pastor le declara marido y mujer, y a su nombre, vamos a hacer la oración, le van a sumar el pared, ahí los demás van a orar, hacia tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te damos Señor, Dios mío, en este momento te suplico Señor, que escuche la oración de tu siervo, la oración de cada persona, que quiere bautizarse Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, encomiendo sus almas a ti Señor, libértala Señor, para que se bauticen, gloria a Dios, aleluya, conforme a tu voluntad mi Dios, libértalo Señor, quema tu espíritu del demonio, quema tu espíritu del diablo, sal demonio, sal ahora, sal de ese cuerpo, liberta, liberta Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus inmunos, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera Señor, todo espíritu del mundo, todo espíritu del demonio, todo espíritu del pecado, sal demonio, sal demonio, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, reprendo demonios Reprende Espíritu marino, sal demonios Sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Jesús Cae por tierra Espíritu marino Espíritu del mundo, cae por tierra Sal ahora, sal ahora Toda enfermedad, toda la esa, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libértelo Señor, libértelo Señor, libértelo Señor Quémalo al diablo, quémalo al diablo Sal demonio a ese cuerpo, sal demonio Sal Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder, hay poder en el nombre de Señor Jesús La sangre del Señor Jesús tiene poder Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sal esa mujer, sal Espíritu del mundo Salga, en el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera Señor Libera a mi Dios, libera a mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, amén y amén, gloria a Dios aleluya se han caído dos personas vamos a ver para que se levanten espíritu inmundo, sal de ese cuerpo sal demonio, sal en el nombre de Jesús, levántese aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor aleluya su vestido un poco más corto a la altura de la que está ahí a su lado y el suyo es un poquito más abajo el suyo está muy abajo ya así como andan las hermanas acá, fíjense como andan la Biblia dice no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha sino sigue de frente que otras iglesias subas abajo viene a ser hipocresía ya, porque hacen cosas que no vienen a hacer gloria al Señor, acá no acá igualito que la vestimenta que se hay por eso hemos conocido usted anda así hay una evangélica del movimiento le van a decir porque del movimiento utilizan eso anda así como allá ese de la cosecha ese de la cosecha le van a decir porque lo de la cosecha por la vestimenta nos conocen a Elías lo conocían por la vestimenta que me ven por algo somos conocidos nosotros esa de la cosecha cuando está vestido igual que los de los demás ya su nombre tome sus lugares tome sus asientos gloria al Señor alabaré 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 a mi Señor alabaré 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 a mi Señor cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor unos oraban y otros cantaban pero todos alababan al Señor amén gloria al Señor aleluya en enero vamos a pasar las fichas ya para que la llene para hacerle su carnet ya a la hora que sale del río bautizado bautizada reclama su carnet y no la va a perder ya si lo pierdo le va a costar 10 soles renovarlo porque ese cartón es un cartón que se trae de Estados Unidos acá no hay la hora Señor para hacerlo y así vale vale en dólares allá ya la tinta también es una tinta no cualquier tinta por eso no se la cobramos también cuesta igual que la tarjeta cuesta que me ven ya después de que terminamos usted que le dé un calendario se acerca a la librería para que le dé un calendario ya está escuchando sí calendario del año 2023 lo querrá llevar o no ah y para qué no pastor porque no me sirve de nada usted hable la verdad porque no le sirve de nada amén dice oiga no diga todo amén aleluya quien vive gloria al Señor calendario del 2024 amén es calendario del 2024 ya estamos en diciembre 11 de diciembre ya se viene el 24 usted ya va viendo las fechas del año 2024 gloria al Señor ya hay que orar por el año 2024 24 ya acá se va a hacer una vigilia no sé cuándo se va a hacer pero se va a hacer una vigilia o el 23 en la noche o el el 31 en la noche ya para que usted no se vaya a contaminar con el mundo ya su nombre ahora vamos a las ofrendas quien podría hacer una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto de cimiento y ha traído pasa por acá que no se va a hacer